Ah, los cojones, los considros, los interactivos Sorpresa fácil del gobernador, el busca riqueza exterior, material inferior Milenaria lengua tremora y hace de cifra, la cifra de consecuencias de pena no avisa De quisiado, tu sistema matemático ecuadrao No podrán amarrarme, no podrán quemarme, tendrán que encontrarme No se les ofrenda, salgan a buscarme Y así milen, que son caníbales, que quieren mi carne y beber mi sangre Y yo no les voy a dar ese placer de verme al ver Así milen, que son caníbales, que quieren mi carne y beber mi sangre Y yo no les voy a dar ese placer de verme al ver Soñé en mi sombra, y mira pues de que se esconda La fe en el miedo y el pavor apunta En contra no hay salida, en la vía esta día Poco podía mantener el paso duro, al filo en la vía Y en cuanto más hay que matar la piel morena Sudo en lágrimas, felicidad de todos los años que han pasado Y no poder te voy a mirar atrás Y así milen, que tan solo en mi, yo encontré el poder Y así esto empieza, la masa que en Texas Las viejoles, gapanos que decían, no crecía maleza Y los dolores de cabeza, la mierda más espesa Luchando contra el abuso de los que mueven las piezas Veo que el sistema depreda, para que la masa retroceda No toque oportunidades, niega Quiere a la sociedad ciega Ya me cansé de ver tanta miseria Para mi sería un sueño ver que mi gente interceda No se puede hacer revolución con guantes de seda Hay que ensuciarse las manos para que un cambio suceda Ahora le toca pagar del juego el cual tú juegas Te refrescaré la cara con mierda a mi colega Que pagues tu condena, te cerraremos bajo llave con cadena No esperes a los reyes que hoy día la MJ a ti te entierran A ti te entierran Y así milen, que son caníbales Que quieren mi carnet, y yo por mi sangre Y yo no les voy a dar ese placer de verme arder Así milen, que son caníbales Que quieren mi carnet, y de ver mi sangre Y yo no les voy a dar ese placer de verme arder